Quiero que septiembre llegue al fin No quiero morir en este invierno triste y tonto No me siento ser yo Todo el tiempo Necesito una respuesta Quiero que septiembre llegue al fin No quiero morir en este invierno triste y tonto No me siento ser yo 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 No me siento ser yo